Bueno, le hemos hablado de esta fiesta de Xochimilco, la flor más bella de elegido, pero además de esa fiesta de belleza también se presenta exposición ganadera. Vamos a Xochimilco. En Xochimilco no solo se dan las flores, también se cría un ganado ejemplar. Le dedico a criar chivos de raza boer, la raza sudafricana, vienen importados de Sudáfrica y aquí en México tienen actualmente de unos 10, 15 años ya nacidos aquí en México. Son chivos codiciados por su sabrosa carne, así vivos se consiguen entre 4 y 6 mil pesos. Esta semana forman parte de la exposición ganadera de la fiesta de la flor más bella de elegido que se realiza en Xochimilco. Aquí también encontrará regordetes cerdos que llamarán la atención de los niños y elegantes caballos como Pólvora, una yegua a un cuarto de milla de 4 años de edad. Es una yegua mansa, muy fuerte, es una yegua que puede correr o puede tener, se le puede poner la silla también, inclusive esta se está ocupando para la charrería. Pero las pequeñas especies también tienen lugar en la feria, aunque para ellas su destino es más claro, adornar el cabello. Me dedico a la crianza y a la venta de carne de conejo. En la casa de ustedes los fines de semana vendemos barroacoa y mis siete conejos. La piel se aprovecha para hacer artesanías. No podían faltar las aves de corral. Tenemos gallos de combate, pavos, codornices. Así como encantadoras gallinas de ornato. Para TBCN, Fanny Miranda. ¡Gracias!